Presentamos el editorial hoy titulado dormir como Alberto El ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa asegura que se ha aumentado la cantidad de activos militares en la zona fronteriza del país para prevenir cualquier situación violenta que se produzca en Haití durante el transcurso de la semana debido a la crisis política en esa nación Los partidos de la oposición de Haití nombraron el domingo a un líder de transición frente al cuestionado presidente al que acusan de haber prolongado ilegalmente su mandato de un año El magistrado escogido tiene 72 años de edad, Joseph Messingen-Louis miembro del tribunal de casación desde el año 2011 Este leyó un breve discurso en el que dijo que acepta la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir al país como presidente interino de la transición Ese acto de la oposición se produce apenas unas horas después de que la oposición política el poder judicial y muchas organizaciones de la sociedad civil consideraron como el último día en el poder de Juvenel Moïse Sin embargo, Moïse afirma que su mandato se extiende hasta el 7 de febrero del 2022 El desacuerdo sobre la fecha surgió porque Moïse fue electo en una votación que fue anulada por fraude y luego fue reelegido un año después El domingo las autoridades haitianas anunciaron que habían frustrado un golpe de estado contra Moïse quien aseguró que había escapado a un intento de asesinato Varias personas fueron arrestadas incluyendo el juez Idikel Dabresil y la inspectora general de la policía Mary Louise Gautier La situación en Haití se mantiene color de hormiga ahora más oscuro que nunca con un presidente interino y otro que dice que no se va Mientras todo esto sucede en Haití de este lado debemos dormir como Alberto con un ojo cerrado y el otro abierto Hasta el próximo comentario